Bueno mi gente, esta canción en verdad, déjame presentarla explica la lucha a veces de la gente por echar pa'lante a ver si uno toma decisiones que no debe tomar que no son las que yo quiero que tomen mis hijos pero ya yo las tomé y mucha gente tiene que hacer lo que tiene que hacer pa' llevar la comida a la mesa y por eso algunos nos llaman bandoleros Eso suena bien Y con mis ojos colorados, con mi gato activado A mi no importa poco lo que se diga, bendiga William Natron y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como si nazi fuera Cardiodon o mas, nos daban conspiración, la llave botá Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo, su único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el Disney, ey, me tiene en la vida Yo estoy claro, claro Mis impuestos pagos Critican sin trabajo, critican sin soy pago Ya jugué en primera, me tratan de segunda A su nena le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trabuco Conocido mundialmente como el maluco Dime Le doy gracias a Dios ¿Por qué, por qué? Y... Igual seguí con mi tumbao ¿Y qué más? Con mi gato activao Ustedes no me lo han dado Diablo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el deo Ya no era el rey del perreo Ahora era te gato Y otro posible reo Que me metieran preso con tijeros Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos vuelcos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Y hacer con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coge raperos con... ...y cosas raras ¿Vamos, eh? Solo quedaré en su mente clara cuando crezca en donde yo crecí Se escribe en donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgar no se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Cuando el no juzgar no se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Y aunque digan que soy Y... ...y que voy a seguir con mi tumbao' Con mi todo colorao' Con mi caso activao' Ustedes son en lo andao' A la gente le encanta saca pellejo El no juzgar no se les agradece El único que juzga El biche que no discrimina Y yo no visto de Armani ni bandol Calle Callejón El bandido Calderón El no juzgar no se les agradece El no juzgar no se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece doeser tapeguero hoy I lo sguardo En lo juzgar no se les agradece Le dueleräge El que juzgar no se llego Con miabyte Y me duele La this page ¿Sabes? Matías El biche que Jesucristo Lo ha seguido me tumbao Gracias Con mi gato a ti Gracias a todos Con el entorno me lo ha saao Gracias ¡Peruna huye! ¡Peruna huye! ¡Peruna huye!